Buenos días y quería agradeceros la asistencia, especialmente a mis amigos que ya lo han escuchado Esto varias veces, yo no sé si realmente sois muy sufridos y también pedir disculpas, no sé si sois matemáticos Si no sois matemáticos os vais a aburrir un poco, pero en cualquier caso, como yo suelo decir, siempre uno se queda con la música Aunque no capte la letra Bueno, pues como sabéis los presentes, este grupo en el que estoy integrado, nuestro tema de investigación genérico sería la optimización Y más específicamente la optimización con infinitas restricciones Como he dicho antes a preguntas de nuestros amigos, los que están grabando la clase Nosotros nos hemos dedicado hace muchos años, yo todavía estaba en Valencia, la programación se me infinita Esto surgió porque mis primeros estudiantes de doctorado, uno es bastante conocido aquí en esta universidad Es el rector Me plantearon si les podía dirigir la tesis Yo hasta ese momento, yo era muy joven, acababa de sacar mi plaza de numeraria, de persona numeraria de la universidad Y buscamos un tema, no había dirigido ninguna Y nos sedujo bastante, lo que hace, a veces en la vida muchas cosas son fortuitas Leímos que hay en nuestras manos un artículo de un profesor alemán, Hettich y Jongen Uno ya falleció primero y el otro todavía vive, está jubilado Que nos gustó porque era una buena combinación de análisis matemático Nosotros tuvimos muy buenos profesores de análisis matemático en Valencia Aplicado a la optimización, era algo más que análisis matemático, análisis matemático en una finalidad Era este artículo, nos motivó, empezamos a trabajar en esto Y bueno, de ahí surgieron las primeras tesis y seguimos en el tema Aunque dentro del tema nos hemos ocupado de diferentes parcelas Una de ellas, los temas de estabilidad del problema Pues eran objeto de las dos charlas del profesor Parra y del profesor Acánovas El objetivo, como he dicho hace unos minutos, consiste en presentaros este modelo Esta familia de problemas de optimización Y probar que realmente este modelo es útil, es decir, que realmente surge de forma natural En base a otros problemas matemáticos que se busca resolver Y se investiga cuál es la forma, el mejor approach, la mejor manera de abordarlo Entonces se concluye que este modelo es efectivo Veremos una serie de aplicaciones, unas pequeñas notas históricas Nos detendremos con más detalle en dos o tres aplicaciones que tienen bastante interés A mi juicio Y después simplemente lo que haré es intentar convenceros en unas transparencias que sean Bueno, una parte que será un poquito más técnica, pero en cualquier caso nada difícil Que no sirve simplemente extender lo que sabemos de programación lineal Que el problema de programación lineal Habéis estudiado, evidentemente, yo sé que tú sí y tú también Porque fuiste alumno mío Por lo tanto, habéis estudiado programación lineal, incluso no lineal Y, por lo tanto, sabéis que en programación lineal Pues hay una estructura definida El conjunto de soluciones factibles Es una intersección de números finitos en espacios cerrados Entonces hay un número finito de vértices Y el mérito de George Danzig fue Encontrar un procedimiento que consistía en ir saltando De un vértice a otro De tal manera que se mejoraba el valor de la función objetivo Y como el número es finito Hay una convergencia finita hacia el óptimo Esto, evidentemente, cuando hay infinitas restricciones Incluso cuando son lineales Esta estructura ya no se conserva Puede haber infinitos puntos extremos Por lo tanto, no se sabe cuál es el adyacente Y hay que buscar técnicas nuevas para resolver el problema Y ello requiere la elaboración de unas bases matemáticas específicas O sea, vamos a ver cómo El tema no es tan simple Cómo aplicar la programación lineal O bien quedarnos con un número finito de restricciones Y olvidarnos de las demás Un problema de programación semi-infinita Es exactamente un problema de optimización En el que hay un número finito de variables Lo primero que voy a hacer es justificar El por qué se llama programación semi-infinita Es decir, la mitad de infinita Y ello se debe a que el número de variables es finito Por ese lado es finito Pero el número de restricciones es infinito Aquí se dice Hay un número finito de variables Que están sujetas a una cantidad infinita de restricciones Entonces el problema de optimización Entonces el problema de optimización Al que representaremos por P Bueno, lo tenéis en las transparencias Consiste en minimizar una función objetivo F de X X es el vector de variables Es un vector compuesto Que tiene n coordenadas N variables De X1, Xn Pero que las variables no son libres No pueden tomar cualquier valor Sino que tienen que satisfacer estas restricciones Fijaros Si aquí En vez de escribir esto Pusiéramos G1 de X menor o igual que 0 G2 de X menor o igual que 0 Gm de X menor o igual que 0 Eso sería un problema estándar De programación no lineal Pero el número de restricciones es infinito Entonces cada una de ellas Viene identificada Mediante un elemento T minúscula Del conjunto de índices Este es el conjunto de índices Que insisto En el caso de un problema estándar De programación no lineal Sería un conjunto finito El 1, 2, M Los índices Que definen o que identifican las restricciones O sea, T es el conjunto de índices Que será infinito Pueden coexistir con estas restricciones Restricciones en forma de igualdad Pero por razones de concreción Y por no complicar la notación Y la propia presentación de este tema Hoy voy a hacer caso omiso de ellas Si hay restricciones en forma de igualdad No puede haber un número infinito Puede haberlas Pero serían redundantes En el sentido de que Si yo tengo una restricción en forma de igualdad Pensemos a restricción lineal Lógicamente estoy reduciendo La dimensión del conjunto factible Porque una restricción Es un hiperplano Define un hiperplano En forma de igualdad Si es en forma de desigualdad Define un semiespacio Entonces si es un plano Reduzco la dimensión Si tengo dos La intersección de las dos Salvo que coincidan Es una línea Si tengo tres Ya es un punto Por lo tanto Cada vez que considero La restricción en forma de igualdad Reduzco Si son independientes Reduzco en una línea La dimensión del conjunto factible Eso es lo que justifica Que tiene que haber un número finito O subida infinitas Pues ya serían Redundantes Pero de todas formas Vamos a prescindir De considerar restricciones En forma de igualdad Y nos vamos a quedar con estas Que ya son bastantes Tenemos un número infinito de ellas La verdad es que En la mayor parte De nuestros trabajos El conjunto T Nunca hemos supuesto Que tuviera una estructura T es un conjunto Infinito de índices Cualesquiera Que no tiene ninguna propiedad Matemática Ni cométrica Ni topológica Pero es verdad Que en la mayor parte De las aplicaciones Y entre ellas Las que vamos a ver hoy El conjunto de índices A veces es simplemente Un intervalo Cerrado y acotado Es un conjunto compacto De algún espacio euclídeo Y como siempre Suele suceder en matemáticas Cuando tengo más estructuras Más cosas puedo hacer Una hipótesis Que es bastante natural Y que surge En muchas aplicaciones Yo digo De forma Absolutamente natural Es que Esto como función De las dos variables Sea continua Una función continua Y que el gradiente Respecto de x Lo cual supone que existe Es también continua En el espacio producto Es decir Que si o Como hay n variables No puedo hablar de derivadas No puedo hablar de derivadas No puedo hablar de vector de derivadas De gradientes Respecto de x Como función De x y de t De los dos argumentos Es continua Bien El conjunto de puntos Que verifican Todas las restricciones Le vamos a llamar Conjunto factible Utilizaré la f caligráfica Porque me recuerda Lo de factible Fisible En inglés Este es el conjunto factible Después V será el valor óptimo ¿Qué es el valor óptimo? Pues igual que en programación lineal O no lineal Es el ínfimo De los valores Que la función objetivo Toma Sobre los puntos factibles Digamos Es Como el objetivo Es minimizar Creo que a estas alturas Y con estos alumnos No hace falta Ni decir una palabra En relación con que este problema Es absolutamente genial Porque si tengo que maximizar Cambio el signo de la función objetivo Y ya está Entonces mi objetivo Es aproximarme A este valor Es decir De hecho Si hay algún punto factible X barra Donde este v Es alcanzado Eso sería una solución óptima Entonces Los algoritmos O cualquier técnica Destinada a resolver el problema Tendrá por objetivo Aproximarme Mediante puntos factibles A este valor Y si es posible Encontrar Precisamente un punto En donde se alcance Lo primero que vamos a ver Es que Este valor No tiene por qué ser alcanzable Puede ser incluso finito Y no existir Ningún punto Donde se alcance Por supuesto Que el conjunto De puntos En los que se alcanza Este valor óptimo Es el conjunto óptimo Es el conjunto de minimizadores O conjunto óptimo Del problema Pero insisto Que aunque v Sea un número real Aunque el problema Este acotado El conjunto óptimo Puede ser vacío Esto no pasa en programación lineal En programación lineal Hay un resultado Que dice Que si el v El valor óptimo Del problema Es finito Se alcanza Simplemente porque Bueno La idea es que Lo que estamos haciendo Es moviendo Un hiperplano Que es el que tiene Por ecuación C transpuesto X igual a alfa C es el vector De coeficientes De la función objetiva Lo muevo En la forma que me conviene Para que el valor de alfa Vaya disminuyendo Entonces siempre acaba Por tocar Es decir Si está acotado Este valor óptimo Se alcanza en algún punto Aquí no tiene por qué suceder Bien Vamos a hablar De casos particulares El caso particular Más sencillo Sería aquel En que tanto La función objetivo Como las restricciones Bueno Hay una cuestión Uno puede decir Aquí no hay términos independientes Pues sabemos que Si hay término independiente Lo pasamos a la izquierda Lo integramos En el término de la izquierda Es decir Lo englobamos Luego Esto no es restrictivo El que haya aquí un cero Porque no digo nada De quién es esta función Pero Cuando las restricciones Son lineales Pues perfectamente Y conviene hacerlo así Diferencio La parte que es función de X De los términos independientes Aquí Esta T Esta notación a mí no me gusta Mucho Esta T es distinta Porque esta es una T cursiva Y esta es una T de traspuesto A veces utilizamos Otra notación Para el producto escalar Los corchetes Pero en cualquier caso Esto es A de T Traspuesto por X Esto es una función lineal de X Menor o igual Que el término independiente Para cada T Tengo aquí un vector En un principio distinto Y un término independiente distinto Bien En primer lugar Para animarnos un poco Si Este problema Cuando Las funciones A de T Y B de T Son continuas Y T Es un compacto Se suele conocer O se suele decir Que es Un modelo Continuo Lineal y continuo Esto sería un problema De programación semi-infinita lineal Continuo Continuo Y requiere Continuidad De estas dos funciones Como funciones de T Y que el conjunto De índices Sea compacto Esto tiene varias ventajas Caras a los algoritmos De hecho Cuando se da esta propiedad Hay determinadas familias De algoritmos Que funcionan Con relativa eficiencia Vaya por delante Que no es fácil De encontrar algoritmos Absolutamente eficientes En programación semi-infinita De hecho Todavía no hay algún algoritmo Ni siquiera Para el caso lineal Que se pueda considerar Definitivamente Indiscutible Es decir Que se excluya La necesidad De seguir investigando Un tema Todavía Es un tema abierto Nosotros ahora nos han aceptado Un trabajo Con Auslander Y con Esteban Albert Ferrer Que es uno de Barcelona Que es un algoritmo Pero con experimentación numérica Que hicimos en su día Solamente con Auslander Pero por supuesto Estamos muy satisfechos De la experiencia computacional Pero no es nada fácil O sea Resolver un problema Con infinitas restricciones Obviamente Por sencilla que sea La estructura del problema Las restricciones lineales Etcétera Encierra dificultades Que surgen O que emanan Del hecho De que el conjunto De índices Es infinito O sea Hay demasiadas restricciones Ese es el problema Por lo tanto No es un problema fácil Ahora bien Vamos a ver ¿Cómo sería el conjunto factible? El conjunto factible Es la intersección De todos los Semi Espacios Definidos Por todas De cada una De las restricciones Por lo tanto ¿Qué va a ser? Un convexo cerrado Intersección de convexos Convexo Intersección de cerrados Cerrados Luego Va a ser un convexo cerrado Pero ya no tiene por qué tener Estructura poliédrica Ya no tiene por qué tener esquinas Porque hay infinitas Por ejemplo Imaginemos Un círculo Definido Mediante Sus Semiplanos Soportes Por lo tanto Ahí tendríamos un convexo cerrado Podría ser el conjunto factible De un problema de programación Semiinfinita De hecho Es el ejemplo Que vamos a ver a continuación Pero no existir La posibilidad De aproximar El problema De abordarlo Mediante una técnica Parecida a métodos simples De la programación lineal Otro modelo Pero en este caso No son más sencillos Es más complicado Es el modelo De programación Semiinfinita Generalizado Es una extensión Aquí fijaros Que cuál es la diferencia Con respecto al problema Original que he planteado Que el conjunto De índices Depende del estado Fijaros Si yo no tuviera esto Esto es el problema De programación Semiinfinita General El que está Obviamente Se corresponde O sea Se ajusta bien A ciertos Problemas reales Como he dicho Tiene muchas aplicaciones En robótica Esto es un modelo Bastante reciente Esto empezó En los años 70 Y vaya por delante Que aquí La estructura En un libro Que yo tengo Con Gober Cuando las restricciones Son lineales De este tipo Pero En el modelo Generalizado O sea Cuando el conjunto De índices Depende del punto Resulta que Automáticamente Se pierde Que el conjunto Factible Tenga por que ser Cerrado Ya no tiene por que ser Convexo Ni siquiera es conexo De hecho Allí hay un ejemplo Muy sencillo En donde Con unas restricciones De tipo afín Aparece que el conjunto Factible Es la unión De dos componentes Que en sí Son convexas Pero una es abierta Y la otra es cerrada Y son disconexas Una aquí y otra allá O sea que Se rompe totalmente La estructura Es un problema Extraordinariamente complicado Vamos a un poquito De historia Para enfocar El problema mejor Ver cuál ha sido Su trayectoria Realmente el tema Se ha desarrollado En los últimos 50 años Nosotros George Steele Que es de la Universidad De Twente Hicimos un artículo Survey En la revista EJOR Hace algunos años Y George Que es muy trabajador Y entusiasta Dijo ¿Por qué no aprovechamos La oportunidad? Ya que es un artículo Survey Hay que hacer Una lista de referencias Bastante exhaustiva Porque no hacemos Una especie Una pequeña base de datos Recopilamos En esa base de datos Mil artículos Publicados Sobre programación Semi-infinita Y unos 10 libros Esto ya tiene Alguna antigüedad Por lo tanto Ahora serán más Es decir Con una cierta satisfacción Que el 17% De estos mil artículos Involucran Alguno de los autores Es español Vamos a ver Lo de la diferencia A la que Me he referido antes Vamos a ver Un problema De programación Semi-infinita Lineal Muy sencillo El conjunto De índices Es infinito Por cierto No es compacto Porque es un intervalo Que no cumple Ninguno de los requisitos Ni es cerrado Ni es acotado Yo tengo dos variables El problema no puede ser Más semi-infinito Infinitas restricciones Y poquísimas variables Dos variables La primera La función objetivo Consiste en minimizar X1 Yo lo que sé Es que el conjunto factible Va a ser un convexo cerrado Lo que hemos dicho antes Porque este no es un problema De programación semi-infinita Generalizada Es un problema ordinario Intersección De semi-planos Cerrados Y yo lo que tengo que hacer Es moverme Lo máximo posible Hacia la izquierda Bueno Tengo estas restricciones Poniendo un poquito De atención Uno Cae en la cuenta De que Si en vez de esto Tengo la igualdad Para cada valor de t Con igualdad Esto es la ecuación De la tangente A la rama positiva De la hipérbola equilátera Es decir Para cada t Y con igualdad Tengo una tangente Para todos los valores de t Obtengo todas las tangentes A esta rama Como tengo aquí X2 Pasando al otro lado Tiene que ser mayor o igual La desigualdad Me obliga a estar por encima La intersección De todos los semi-planos Superiores A todas las tangentes En todos los puntos De esta curva Me da precisamente El epigrafo de la curva Lo que está por encima Luego Este conjunto Sombreado en azul Es el conjunto factible Que no es otra cosa Que esto Bueno Este es un ejercicio Para ilustrar una propiedad Por lo tanto No es un problema real Porque uno puede decir ¿Por qué no enuncias Directamente la restricción De esta forma? Bueno No sería un problema lineal Pero en cualquier caso Lo que quiero ver Es que el conjunto factible Está perfectamente identificado Hemos de movernos Hacia la izquierda Todo lo que podamos Puesto que el objetivo Es minimizar X1 Y uno lo que repara Es que ¿Cuál es el valor óptimo Del problema? Yo me puedo mover Como máximo Bueno Nunca llego a tocar El eje vertical Luego El valor óptimo Del problema Es cero Pero el conjunto factible Es vacío Porque el eje vertical Es asintótico A esta curva Pero no la llega a tocar Luego Como digo Esto no pasaba En programación y ali Pasa aquí El valor óptimo Es finito Pero el conjunto De soluciones óptimas Es vacío Bien Un poquito De historia Unas gotas Digo aquí Como Todos los capítulos De la ciencia Cuando hablamos De la historia Siempre tienen Su prehistoria Es decir Alguien que hizo algo Que puede considerarse Como un preliminar Pero Totalmente desconectado No en forma De doctrina Perfectamente organizado Sino simplemente Es algo que después Se ha visto A posteriori Que constituye Un preliminar Un primer resultado Una avanzadilla De la doctrina correspondiente Hay dos matemáticos Importantes Alfred Hart Que en un trabajo Sobre sistemas Lineales Semi-infinitos Él no No tenía Por objeto Optimizar nada Simplemente Analizar Matemáticamente Las propiedades De unos sistemas Lineales Con infinitas Desigualdades Y en un artículo De Fritz-John En Los otros que habéis estudiado Programación lineal Y en el libro que tenéis Las condiciones de Fritz-John El primer trabajo De Fritz-John En el año 48 En el que estableció Sus condiciones De optimidad Curiosamente lo hizo Para un problema De programación Semi-infinita Que vamos a ver después Pero sin llamarle así Y sin ser consciente Simplemente era un problema Que le interesaba Con un significado Geométrico claro Y un interés Fuera de toda duda Como veremos enseguida Y en relación con este problema Se encontró Que Con la necesidad De desarrollar Una teoría específica Para un problema Con infinitas restricciones Eso es lo que vamos a ver Bien Los verdaderos padres De la programación Semi-infinita Fueron estos tres señores Chance Cooper Y Cortanek Cooper es doctor Honoris Causa De esta universidad Que yo sepa Está vivo Debe ser muy mayor Chance murió Yo lo conocimos Hace muchos años En un congreso En Austin En Texas Y Cortanek Está Está bien Que yo sepa Activo En un congreso Que ha habido en Portugal Recientemente Que organizó La Tatiana Estuvo Estuvo él Y presentó un trabajo Bien Curiosidad Es O curioso Es el hecho De que Chance y Cooper No solamente Fueron pioneros En este tema Han abierto Muchos cauces En temas muy distintos Lo que pasa Es que son gente O fueron gente Muy brillante Intelectualmente Muy activos Pero No Pertinaces O sea Ellos habrían vías Y después Habrían otras vías Porque ellos También trabajaron Por ejemplo En problemas De De optimización Con restricciones Probabilísticas Uno dice Esto de decir Que esto ha de ser menor Igual que esto siempre Probabilidad de que esto Sea menor que esto Ha de ser por lo menos Cuando pones restricciones Probabilísticas Que son menos duras Menos exigentes Menos rígidas Esto es lo que se llama Optimización estocástica Con restricciones Probabilísticas Esto lo introdujeron ellos También tienen resultados Sobre optimización Fraccional Cuando la función Objetivo Y las restricciones Contienen Funciones Que son fraccionales Dime Porque de Restricciones Probabilísticas Yo no tengo ni idea En esos casos Las soluciones Dadas son probabilísticas ¿También? Sí, sí, claro Las soluciones Dadas son probabilísticas También Claro, evidentemente Sí Y bueno Otro tema Que aquí en esta casa Hay gente que trabaja En él El DA Data Environment Analysis Son problemas De Es como una especie De regresión O sea Si yo quiero ver Cuál es el rendimiento De una empresa Y entonces En el eje de las CISAS Pongo La inversión Y en el eje De ordenadas Los beneficios Entonces aparece Una serie de puntos Tomo esos datos Por un conjunto de empresas Si ajusto Una recta de regresión O una curva Eso es el comportamiento promedio Pero a mí No me interesa estudiar esto Me interesa estudiar Bueno Nos habrán dado Cuáles son las más eficientes Las que están por arriba Que en igualdad De input Tienen un output Más grande Entonces Esa es la que caracterizar Lo que está por arriba Esto curiosamente Lleva a una serie De problemas De programación lineal Se formula así Pero es algo Que también estos señores Tuvieron mucha Mucha participación Pero de lo que Incluso podemos sentirnos Más orgullosos Los que decidimos Dedicarnos a esto Es que El propio George Danzig En su tesis Que por cierto Era una tesis En estadística Trataba del lema De Neiman Pearson Lo que hizo Esto es una frase suya En un artículo histórico De 91 Dice Utilizando la terminología De hoy en día Esta parte De mi tesis Tuvo que ver Con la existencia De multiplicadores De Lagrange También llamados Variables duales Para un problema De programación Semi-infinita O sea También Danzig Sin llamarle así Porque su tesis Fue anterior Por supuesto A los años 60 En las que Estos tres caballeros Hicieron cuatro O cinco artículos Y acuñaron El término Programación Semi-infinita Y muchas cosas más Después lo dejaron Cortánek Cortánek no Pero los otros dos Sí Gustafsson Que es otra persona Que nos visita Con cierta frecuencia Y el propio Cortánek En los años 70 Hicieron una pequeña incursión Un pequeño atisbo De algoritmos Fundamentalmente Relacionados con problemas Con una estructura Concreta Hay una aplicación De los primeros años De los años 70 Que es muy interesante Que es el modelo De control de la polución O sea Ahí el conjunto De índices Es un área geográfica El área geográfica Un mapa Bueno La provincia O el área Del municipio Lo que sea O un conjunto De municipios Entonces T minúscula Es cada punto Geográfico De esa área Entonces vamos a suponer Que yo tengo una serie De fuentes de polución De un agente En hidro sulfuroso Unas fábricas O de la gente que sea Que están localizados En determinado sitio Y que emanan al aire Un agente contaminante Yo puedo controlar esto Diciendo Tiene usted que reducir Esa emanación De este agente En tanto En un tanto por ciento Eso tiene unos costes Y esos costes Yo los quiero minimizar Entonces yo lo que quiero es Minimizar los costes De la reducción Que voy a tener que exigir A esas empresas Que en sus fábricas Emanan O Disueltan en el aire Este agente contaminante Pero de tal manera Que En cada punto La cantidad de polución La presencia De ese agente contaminante De ese Aníndido sulfuroso O lo que sea Este Por debajo Del umbral permitido Y ese umbral permitido No es lo mismo Para todos los puntos Porque en una concentración urbana Si afectan a las personas Es más pequeño Después si hay una zona despoblada Ahí puedo permitir que sea más alto O no Al revés O si afectan las plantas En las zonas de cultivo Donde el umbral Será más bajo Es decir La cantidad máxima permitida Será más pequeña Entonces tengo Un problema que depende del punto En cada punto Tengo el umbral El término de la derecha Es el umbral permitido De agente contaminante Y la función objetivo es Si tengo que reducir Por unos factores Que serían las X Esto implica unos costes Tengo que minimizar los costes Después si termina la física Porque como se difunde Ese agente contaminante De acuerdo con las leyes físicas De difusión Entonces claro Para evaluar en cada punto Cuál es la cantidad De contaminante presente Pues no es lo mismo Si la fábrica está a dos kilómetros Que si la fábrica está a cinco metros En cualquier caso Una ley de difusión Y eso es física pura En nuestro libro Hacemos una recopilación En los dos primeros capítulos De diferentes aplicaciones Y el resto del libro Está dedicado a la teoría Y a los alcoholismos Que en aquel momento Estaban más consagrados También decir que libros Que son dentro del ámbito De la optimización Considerados como importantes Es decir De reconocidos Impactos Como los libros de Krabs Que es un autor alemán El de Anderson y Nash El de Gouda El de Bonazzi y Shapiro El de Pollack Que ahora cumple 85 años Lo van a hacer un especial issue En J ¿Lo sabes ya? Te lo han dicho Es que Juan es editor asociado de J No, no, bueno, bien El caso es que En todos estos libros Que no son de programación semi-infinita Hay capítulos dedicados A la programación semi-infinita Bueno, lo de Bonazzi y Shapiro Etcétera Bueno, que queda de charla Avisadme cuando sea más o menos la hora Hemos empezado un poquito tarde La introducción ya está hecha Simplemente vamos a entrar De lleno En algunos modelos de programación semi-infinita Después descenderemos al caso lineal Y fundamentalmente me entretendré En demostraros que La discretización No es suficiente Porque A cualquier persona Con algo de sentido común O de que Que haya oído hablar de la programación Bueno, pues si tienes infinitas restricciones Pues confórmate Con Conservar mil O dos mil O diez mil Hoy en día hay potencia De cálculo Para manejar muchas restricciones ¿No? Te quedas con un número finito Muy grande Que sea lo más representativo posible Ahí tendríamos que preguntarnos ¿Qué significa representativo? Si yo quiero quedarme con mil restricciones Tengo infinitas ¿Cuáles son las mil más representativas? ¿No? Eso sería un problema muy interesante Y de difícil respuesta Pero en cualquier caso La idea surge de manera natural Porque no nos quedamos con un número Finito de restricciones Y resolvemos ese problema Incluso más ¿Por qué no Resolvemos un problema con mil restricciones? Encontramos la solución Después añadimos algunas nuevas restricciones Descartamos otras Buscamos la solución del nuevo problema Hacemos una aproximación secuencial Y esperamos que Las soluciones óptimas De estos problemas finitos Manifiesten un comportamiento Una tendencia hacia algo Y si convergen a algo Ese algo será óptimo del problema original Eso ya sería una buena situación Ya sería un caso Interesante Una salida al problema numérica De considerable Considerablemente satisfactoria Aquí hago referencia a dos artículos Este es de Hettich Y Cortanec del 93 Y este es del mismo Pollack En el 87 Y también en nuestro libro Se enuncian Más que enuncian Incluso se comentan Se discuten un cierto detalle Aplicaciones a la aproximación funcional Esto nos vamos a ocupar ahora A la robótica A los problemas de ecuaciones De ecuaciones de derivadas parciales Problemas de valores frontera Al diseño en ingeniería Al control óptimo Y puesto en azul Las que están más presentes en nuestro libro Problemas de transporte A los conjuntos difusos A los juegos cooperativos A la optimización Robusta Etcétera Hay aplicaciones Específicas Dentro de la estadística Me parece que No sé si vosotros Había aquí dos estudiantes Que estaban trabajando en estadística Que habían estudiado Que habían estudiado la estadística La aplicación alemana Neiman Pearson Está ya presente En la propia tesis de Danzig Como he comentado Al diseño óptimo de experimentos Cuidado que esto El diseño de experimentos óptimos Es decir Es como diseñar Como tomar las medidas Para que la información Sea lo máxima posible Hay un problema ahí de optimización Después a la estimación Máximil En una multinomial O sea Yo tengo una multinomial Por ejemplo La probabilidad de dependencia Era diferentes clases o categorías Pero estas probabilidades Puede que estén a su vez No puedan ser inferiores A un cierto número No puedan ser superiores a otro Pueden incidir sobre Los PES Las probabilidades de la multinomial Inciden unas restricciones Cuando este problema Se enfoca De una etapa manera Pero absolutamente natural Surge un problema De programación semi-infinita Y después A la robustez En estadística Bayesiana Yo tengo estimadores Quiero que sean robustos Y eso planteado Insisto También de manera natural Eso sí que está en el libro De Goberna y mío Aparece un problema De programación semi-infinita Bueno Vamos a Una primera Aplicación Que quizás Merece ser la primera Por consideraciones De tipo histórico Yo creo que fue la que Estuvo más presente En los orígenes De la Programación semi-infinita Suponed que yo tengo Esto es un problema Absolutamente natural Es una aplicación Dentro de las matemáticas Yo tengo una función Continua Definida en RM Con valores en R Y yo quiero aproximarla Mediante una función Más sencilla Yo no sé ahora Cómo funcionan Las calculadoras de bolsillo Pero antes decía esto Cuando tú estás Calculando una función Evaluando una función En el fondo Lo que estás Es evaluando un polinomio Que es una buena aproximación De esa función Yo lo que quiero Es aproximar Esa función F Mediante una función Más sencilla Que pertenece A una familia concreta Esta familia concreta Es la familia P de X Atención que aquí X No son las variables De la función Es el parámetro O sea Para cada valor De X O si X es un vector O sea Para cada Valores Tomados por X Para Yo lo que tengo Es una función determinada Aquí lo digo Esta familia de funciones Está parametrizada Por los X Y el parámetro Está en el R Bien Lo que quiero Es aproximar F Mediante funciones De esta familia Y la aproximación La quiero hacer Sobre un conjunto Compacto Y utilizo La norma infinito La norma de Chebyshev O sea La norma de Chebyshev Si yo tengo Si yo tengo que esta función H Es continua Sobre T T es compacto El valor absoluto También es continuo T es compacto Luego este máximo Se alcanza Entonces el valor máximo De este valor absoluto Esto es una norma Que es la norma infinito Entonces ¿Qué es lo que buscaré? ¿Cuál será el problema De optimización? Pues Dada esta F Encontrar un X Que identifica Una función P De manera que La distancia Según esta norma Entre la función Aproximada Y la función Aproximante Sea lo más pequeña posible O sea Yo lo que Buscaré Es Minimizar Sobre X Porque X es el parámetro La norma infinito Entre F F Perdón Ese es el problema Que hay que resolver Bueno Lo único que pasa Es que a su vez Sabemos Que esta norma Por lo tanto Esto es equivalente Al mínimo Sobre X X está Hemos quedado En Rn Creo Justo En Rn Del máximo Para T Perteneciente a T Del valor absoluto De F De T Menos P X T ¿De acuerdo? Este es el problema Que hay que resolver Bien Si Introduzco Una nueva variable De apoyo Z Digo que El valor De esta norma Le llamo Z Y teniendo en cuenta Que el valor absoluto Si el máximo Si el máximo es Z Para cada T Esto tiene que ser Menor o igual que Z Y que el valor absoluto Menor o igual que Z Equivale a que La diferencia sea Menor que Z Y mayor que menos Z Ten en cuenta Estas consideraciones triviales Llego a este problema De programación Semi-infinita En que quiero Minimizar Z Z Es el valor De esta discrepancia Es lo que yo quiero Minimizar Siendo Z En una variable Artificial Que introduzco Y sobre X También En donde Esto Tiene que ser Menor o igual que 0 Esto que iba a decir Que esta diferencia Tiene que ser Menor que Z Y que esta diferencia Tiene que ser Mayor que menos Z Se convierte en esto Tengo dos bloques De restricciones Aquí Bien Pero en cualquier caso Esto es un problema Estándar de programación Semi-infinita Lo que ocurre Es que en un principio No es lineal El caso siguiente Es un caso particular En que sí que aparece La linealidad Que es cuando La función P Es un polinomio Vamos a ver Este es un caso Particular relevante Imaginaros Aquí se ve bien El papel de los parámetros Los parámetros Que van a ser Los coeficientes Del polinomio Yo decido aproximar Por polinomios De grado Menor que n O sea Menor o igual que n-1 Entonces ¿Qué es lo que identifica Cada polinomio? El conjunto de coeficientes Si un coeficiente varía Aunque sea El término independiente El polinomio es distinto Es decir Cada conjunto de valores De x0, x1, xn-1 Me define un polinomio Y el conjunto De todos los polinomios De grado Menor o igual que n-1 Pues va asociado Con rn Rn Porque x0, x1, xn-1 Pueden tomar cualesquiera valores Bien Yo quiero hacer La aproximación En un intervalo Que no necesariamente Tiene que ser Menos a, a Pero supongo Por simplicidad Porque siempre puedo hacer Un cambio de escala Que es el intervalo Menos a, a Con a mayor que 0 Bueno Aplicando lo anterior A este problema Lo que queda Es exactamente Que el problema Que surge es este Esto es lo mismo Que he escrito antes Antes aquí tenía La función p de x, t Observemos lo siguiente Esto Como función de x Es lineal Los coeficientes Dependen de t Pero como función de x Es lineal Z Aquí z También es variable Pero su coeficiente Evidentemente Es uno Luego como función De x y de z Es lineal Esto lo podría poner Como término independiente Pero aquí las restricciones Son lineales Por otra parte Hay que tener en cuenta Que los coeficientes 1, t, t, n-1 Y f de t Son continuas El conjunto de índices Es compacto Luego esto es un problema De programación Semi-infinita Lineal Continuo Continuo Porque se dan Estos dos requisitos En el fondo Cuando hemos resuelto Este problema Que es lo que hemos hecho Yo lo que tenía En un principio Es una función La gráfica de la función Está aquí en azul Y yo lo que busco Es Minimizar El tamaño De la banda O el semitamaño De la banda Que puedo construir Uniformemente Alrededor De esta curva De manera Que yo pueda Intercalar Un polinomio Que es lo que aquí está Pintado en rojo De grado menor o igual Que n-1 Eso es lo que busco Minimizar Este dibujo Es obra de Javier Toledo Entonces aprecia No, lo digo porque Es que estoy cansado De ir por ahí Que me digan Que bien dibujas Que bien dibujas No, no La verdad es que Está muy bien Bueno, pues este es el problema Que hemos resuelto geométricamente Pero Si queremos ver Que el problema De programación Semi-infinita Generalizado No es un problema Artificial raro Vamos a suponer Que este mismo problema De aproximación Nuestro objetivo Es No minimizar Digamos El tamaño La amplitud O la semi-amplitud Que es equivalentemente Lo mismo De esta banda Sino Manteniendo la fija Maximizar el tamaño Del intervalo Es decir Yo estoy dispuesto A concederme Un error de aproximación Fijo Por ejemplo Una centésima Yo digo Bueno Un error de una centésima Una milísima Lo que queráis Es aceptable Y lo que quiero ver Es ¿Cuál es el intervalo Más largo Más largo En el que yo puedo Aproximar La función original Mediante un polinomio De grado menor o igual Que n-1 Con un error Menor o igual Que una milésima Que es el que yo Me he autoimpuesto O autoconsentido Mejor El error de aproximación Ahora es z Es fijo La longitud El intervalo Ahora es Menos i Por lo tanto Su longitud es 2i Y lo que buscamos Es maximizar La longitud 2i Manteniendo e fijo Bueno Pues ahora El problema Es exactamente Este de aquí Bueno No me tomo aquí La molestia De eliminar las barras Ahora la variable No es el error Aquí aparecía z Antes que era Una de las variables Ahora La variable es i Con lo cual Tengo como conjunto De variables Los coeficientes Y el i Entonces Automáticamente Fijémonos Que el conjunto De índices Depende de la variable Porque i es variable Luego Este es un problema De programación Semi-infinita Generalizado Porque el conjunto De índices Depende de la variable Las variables son x e y Aplicaciones O De las relaciones O un estudio Más Porminorizado Más profundo De las posibles Aplicaciones De la programación Semi-infinita A la aproximación De Chebyshev Se puede encontrar En artículos Ya bastante clásicos Dentro del tema Porque son de los años 80 Que había considerado Los clásicos Y en este de Oliver Stein Un poco más reciente Que tiene 10 años Bueno Vamos a hablar De esto Porque esto es Una aplicación Curiosa También Estos son Problemas muy importantes En la Física Que son Problemas de Complejidad Matemática Considerable Que son problemas De ecuaciones Derivadas Parciales Con valores De contorno Valores Frontera Esto surge Relacionado con problemas De la ecuación Del calor Muchos problemas De la física Y en España Hay por cierto Un buen colectivo De matemáticos De buen nivel En diferentes universidades Trabajando En ecuaciones Derivadas Parciales PDEs En relación Con problemas De la física Aquí Claro Yo me voy a detener No voy a interpretar Cuál es el significado De esta ecuación Etcétera Sino simplemente Sus aspectos matemáticos Y en lo que tienen que ver Con la programación Semi-infinita Vamos a suponer Que yo tengo un conjunto Omega En RM Que es Un dominio Es una región Abierta Simplemente Conexa Quiere decir Que no tiene agujeros Y que la frontera Es lisa La frontera Que represento De esta manera Estamos En RM En general En R2 El ejemplo Con el que voy a Concretar En la transparencia Siguiente Va a ser Va a ser En R2 Va a ser Un dominio Una abierta Sin agujeros Dentro Con la frontera Lisa Que no tiene picos Y dado Una constante Positiva K El problema Que se tiene Es Encontrar Una función De clase C2 Quiere decir Que tiene derivadas Segundas Continuas Definida En la clausura Del dominio No solo el dominio En la clausura Tal que la laplaciana La laplaciana Es muy importante En física Es la suma De las derivadas Segundas De la función U Respecto de cada una De sus variables Las variables Son T1 Tm De manera Que la laplaciana Tome un valor Constante En los puntos Del dominio Pero que la función Valga cero En la frontera Este es un problema En el que Nos podemos encontrar En relación Con Con Ciertos modelos De la física Bueno Una forma de abordar Es la siguiente Si en vez De considerar Una función Cualquiera De clase C2 Que hay muchas Hay demasiadas Yo me limito A considerar Una familia Finita O no finita De funciones Pruebas Sencillas En este caso Es finita Estas son funciones Sencillas No sé Pero volvamos A polinomios O lo que sea Considero una familia Finita U sub i Evidentemente Tiene que cumplir El requisito Incluso De ser De clase C2 En todo El espacio Son funciones Por ejemplo Yo digo Polinomios Yo lo que Buscaría Es En vez De manejar Cualquier Función Posible U De clase C2 En la Clausura Funciones Del subespacio Del subespacio A que el valor De la De la Placiana Sea K Ojalá De hecho Si al resolver Este problema Me sale Que el valor Mínimo De z Es cero Lo habré Conseguido Pero soy Un poco Menos ambicioso ¿Por qué? Porque estoy Manejando Un espacio Reducido Un subespacio Vectorial Además de dimensión Finita Que es el generado Por las funciones Prueba Entonces Lo que busco Es Que el valor Absoluto De la discrepancia Esto es lo que sería La discrepancia Este acotado Por z De manera También Que el valor Absoluto De esta función Que tendría Que ser Cero Este acotado Por z Aquí De hecho Podría Utilizar El mínimo De los z Porque claro Si pongo Un z Z1 Y un z Z2 Aquí tendría Un problema Biobjetivo Y eso es Arina de otro Costal Yo lo que busco Insisto Es minimizar Z Manejando funciones U de x T Que son combinaciones Líneas De elementos Del subespacio Si una vez Resultó Este problema Suponiendo Que tenga Un algoritmo A mi disposición Y me encuentro Que el valor Óptimo Es cero Estaré De suerte Haber encontrado Una función Aquí En este subespacio Que cumple El requisito De que el valor De la alplaciana Es k Y de que vale Cero En los puntos De la frontera Bien Un caso particular Que es el problema De Dirichlet Este es un problema Más concreto En R2 Ahora Para simplificar Vamos a suponer Que el dominio Es el círculo Abierto De radio A Centrado en el origen Busco ahora Encontrar una función De clase C2 en la closura Que será el disco cerrado Cuya laplaciana Satisfaga Las siguientes condiciones La laplaciana Ahora tiene que ser cero En los puntos Del dominio Esto es lo que se llama Ecuación de Laplace Y por otra parte Y por otra parte La función U de x y Tiene que tomar Un valor concreto En los puntos De la frontera Y este valor concreto Es el valor tomado Por esta función F de x y ¿De acuerdo? Bien Lo único que pasa Es que aquí Este problema Está llamando Pidiendo a gritos Que utilice coordenadas polares Porque Bueno Pues todos los puntos De la frontera Tienen en común Que la distancia El módulo Es a Y lo que les diferencia Es el ángulo Entonces Escribiendo x Como a coseno de teta Haciendo el cambio De coordenadas polares Esta función F de x y Se va a convertir Como a es fijo Que es el radio De la circunferencia Esta condición Se exige en los puntos De la frontera Los puntos de la frontera Son los puntos En que la distancia Al origen Es a Luego Al pasar a coordenadas polares Como a es constante Esto es una función Exclusivamente de teta A la que le exigimos Que sea continua Y que lógicamente Valga lo mismo En cero que en 2pi Porque cero y 2pi Es el mismo punto Bueno Pues si pasamos A coordenadas polares La función u Pasa a ser La función v Que es la misma u En coordenadas polares Entonces la condición De que la laplaciana Tenga que ser cero En los puntos Del círculo abierto Es equivalente A esta condición De aquí Fijaros que Estamos en el círculo abierto Ha de ser estrictamente Menor que a El módulo menor que a Y el ángulo Ha de recorrer Todo el intervalo 0, 2pi La condición de la plaza En términos de la función v Es esto de aquí Observemos que esto Respecto de las derivadas Es lineal Aquí aparecen Las derivadas segundas Y aquí la derivada primera Pero aparecen sencillas No aparecen elevadas Al cuadrado Ni el logaritmo De ellas Bueno Quiero decir Porque esto es importante Que como función De las derivadas Parciales es lineal Después de esta transformación El problema del disle Se convierte en esto Esto tiene que ser cero En los puntos De la circunferencia abierta Luego ro ha de estar Entre cero y a Y teta ha de estar En cero 2pi Y v de a teta Ha de ser el valor De esta función Tengo el problema transformado Hasta ahora no he hecho nada Transformar el problema Mediante un cambio De coordenadas Ahora bien Uno puede Recabar un hecho Muy curioso Si os tomáis la molestia De comprobarlo Funciones de este tipo Ro elevado a k Coseno de k teta Y ro elevado a k Seno de k teta Para cualquier k entero No natural Entero positivo Entero negativo Bueno No sé Entero positivo Entero negativo Lo digo bien Cualquier función De este tipo Resulta que satisface Esta condición de aquí Además Esta familia de funciones Son obviamente independientes Pero bueno Esto es Un hecho Anecdótico Pero es cierto Entonces ¿Eso qué significa? Como esta ecuación Es lineal Respecto de las derivadas Parciales Si estas funciones Sencillas Estas funciones En particular Satisfacen la ecuación De Laplace Cualquier combinación Lineal de ellas También la satisfará Por línea lineal Yo ahora lo que voy a hacer Es Como hacía antes Trabajar con Combinaciones lineales Con el subespacio Generado Por algunas de estas Y eso es lo que hago A continuación Y entonces El problema al que llego Es el siguiente Yo lo que minimizo Si trabajo con funciones Que sean combinaciones lineales De esta Sé que esta condición De Laplace Se va a cumplir Luego me olvido De esa condición Y me quedo simplemente Con la condición de contorno Porque esta se cumple Se cumple por todas De cada una de ellas Se cumple por sus Combinaciones lineales Por linealidad Entonces ahora lo que hago Es Formo combinaciones lineales Fijaros que la combinación lineal Sería XK El K Lo dejo variar Entre menos N y N Para tomar sumas finitas Porque si aquí Si aquí tomo sumas infinitas Es el problema Es mucho más complicado XK Es el peso que le doy a la función Correspondiente Rho elevado a K Coseno de K Teta Esta es la función que quiero aproximar Y lo quiero aproximar Mediante esta suma Entonces yo lo que quiero Es minimizar este valor absoluto Si este valor absoluto El valor Máximo de este valor absoluto Le llamo Z Lo que busco es minimizar esto Y me queda un problema En donde las variables Son las XK Las YK Y el Z Y teta varía en 0,2pi Esto es un problema De programación semi-infinita Bueno hay más cosas En los artículos Donde se recogen esto Se dan más pasos No numéricos Pero En la dirección De encontrar propiedades Que tiene que verificar la condición O sea todo esto Llega un poquito más lejos Bueno ahora Voy a Entrar en el terreno De la geometría Después vamos a ver Una aplicación muy bonita Que tiene que ver Con el artículo seminal De John De Fritz John Que ya dije Que se ocupó De un problema de geometría Que le llevó A encontrar Un primer modelo Y a investigar Un primer modelo De programación semi-infinita Vamos a suponer Que tenemos Un conjunto T DRM Y lo quiero Aproximar Por fuera Recubrir Por Un objeto Que tenga Una forma determinada Y que dependa De un parámetro Por ejemplo Elipsoides De que dependen Los elipsoides Pues bueno Vamos a ver Dependen de una matriz Por ejemplo Esferas Si son esferas Es más sencillo Es un caso particular De elipsoide De que van a depender De la radio Y del centro Entonces yo lo que Puedo es plantearme Tengo un objeto Y lo que quiero Y lo que quiero es Encontrar La esfera De mínimo volumen Que contiene Este objeto Entonces En este caso Quizás fuera un buen momento Para hacer un corte Si Vamos por lo que Habían preguntado Si 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 No Yo no iba a pasar A la otra A la otra parte No Iba a quedarme En esta transparencia Y después ya Lo que es el modelo Específico Con elipsoides Lo que hizo Bueno Muchos gentes Pero empezando Por Por Fijón Lo iba a dejar Para después No Era simplemente Esta transparencia Que era el problema Planteado Vamos a suponer Que cada uno De los objetos Estos serían Las esferas Viene descrita De esta forma De esta forma Es el conjunto De los puntos Del espacio Que verifican La ecuación De la esfera Pero dependen Del parámetro X Que insisto Es el radio Y es el centro Entonces Que es lo que busco El volumen También depende De los parámetros Particularmente No va a depender En este caso Del centro Va a depender Del radio Pero depende De los parámetros Entonces yo Lo que busco Es minimizar El volumen De la esfera Elegida Que contenga Al objeto Entonces En este caso El problema Que se plantea Es minimizar El volumen Minimizo Respecto Del parámetro Que sea El conjunto De los radios Y de los centros De manera Que se verifique Esta condición Porque todos Todos los puntos De T Han de estar Contenidos Aquí dentro Si de T Ha de estar Contenido Aquí dentro Todos los puntos De T Han de satisfacer Esa ecuación Eso es Claro O sea T ha de estar Contenido Aquí dentro Busco recubrir T Con un objeto De esta forma S de X Es la ecuación De la esfera Que depende De sus dos parámetros Busco minimizar El volumen Sujeto a la condición De que los puntos De T Del objeto Estén contenidos Dentro de la esfera Por lo tanto Satisfagan la ecuación De la esfera Este es un problema De programación Semi-infinita Ahora sigue corto Este problema De encontrar Un objeto Dentro de una familia Parametrizada Por X Que sea el de mínimo volumen Que contenga Un cuerpo dado Da lugar Como hemos comentado Al final de la primera parte A un problema De programación Semi-infinita Pero el problema Opuesto Que es la Al revés Yo tengo un objeto Tengo una familia De objetos Por ejemplo Esferas Y quiero encontrar La esfera De máximo volumen Contenida dentro No voy a entrar En detalles Porque vamos Un poco a apurar De tiempo Da lugar A un problema De programación Semi-infinita Generalizado O sea que también De manera Digamos espontánea Sin forzar Las cosas Estos modelos Surgen Y de hecho Este problema Tiene Desde el punto De vista práctico Más interés Que este Porque este es El problema Que se presenta A los joyeros En gemología O sea Yo lo que tengo Es Una gema Una piedra bruta Y lo que quiero Es tallar dentro Un diamante Con una forma Determinada Que tenga El máximo volumen De manera De manera Que la cantidad De gema Desperdiciada Sea la mínima Posible Hay un trabajo Que mencionaré Enseguida En relación Con este problema Pero antes Voy a detenerme Algo En el problema De encontrar El elipsoide De mínimo volumen Que contenga A un cuerpo A un cuerpo Convexo Eso dado Existe Y es único Probó Que existe Y es único Y además Probó Lo siguiente Que Vamos a asumir Por ejemplo Aquí tenemos El triángulo Entonces El elipsoide Del volumen En este caso Es la superficie Porque estamos En R2 De mínima superficie Que contiene A esto Es este Que aparece aquí Lógicamente Si tiene mínima superficie Tiene que tocar Porque si no tocara Podríamos encogerlo Pero si cogemos Este el elipsoide De mínimo volumen Y lo multiplicamos Por un factor Que es Uno Es una reducción Es un factor Que lo que hace Es comprimir De reducción Uno partido Por N N es la dimensión Del espacio En este caso La dimensión es 2 Esto también lo has hecho tú Pero Con un poquito de trampa ¿No? Sí, porque bueno Está fotografiado Si lo multiplicamos Por uno partido Por N Automáticamente Encontramos Una reproducción Es decir Una homotecia Un cuerpo homotético Del primer elipsoide Que está contenido dentro Es decir Tengo uno Que es el de mínimo volumen Que contiene Multiplicando por uno partido Por N Encuentro uno Que está contenido Y que es lógicamente Hemotético al anterior Pero que Si el cuerpo De entrada Es simétrico Respecto a un centro De simetría Como pasa en este caso El triángulo no lo es Este factor de reducción Es más pequeño Es uno partido Por raíz de N Bien Hay una serie Hay una serie de consideraciones Dentro de la análisis funcional Pero esto creo Que queda Fuera Del escob De la panorámica Que pretendemos crear Con esta charla introductoria Voy a determinar un poco más En el caso De los elipsoides Un elipsoide La ecuación De un elipsoide Yo decía La ecuación Depende del parámetro Cuando tengo un elipsoide ¿De qué depende? Depende Las esferas Dependían del centro Y del radio Los elipsoides Dependen del centro Esta ecuación De el elipsoide Y de una matriz X Que ha de ser simétrica Y definida positiva Uno dice ¿No depende del radio? Sí, pero es que el radio De todos los efectos Está metido dentro de la matriz Por lo tanto Para Todos los valores De C Que es el centro Del elipsoide Y para todas las matrices X Simétricas Y definidas positivas Obtengo la familia De todos los elipsoides El centro es C Lo que quiero es El volumen Por otra parte Del elipsoide Está perfectamente estudiado Mediante Un cambio De variable adecuado Que es una transformación Afín No singular Yo puedo Convertir el elipsoide En una esfera Y viceversa Entonces Mediante la fórmula De cambio de variable Se ve en los libros De análisis De geometría Que el volumen Del elipsoide Es el volumen De la esfera unidad Multiplicado Por uno Partido por la raíz cuadrada De determinante de X Que por supuesto Es no cero Porque la matriz De definida positiva El volumen De la esfera unidad Viene dado por esta constante Entonces Este es El volumen Que yo quiero Minimizar El problema De programación Semi-infinita Que yo tengo Es este Lo que busco ¿Cuáles van a ser Los parámetros? X Que es la matriz Y C Que es el centro Cada uno de ellos O cada valores concretos De X y de C Definen un elipsoide Quiero minimizar El volumen Sujeto a que Todos los puntos Del cuerpo K Que quiero cubrir Deben cumplir La ecuación Del elipsoide Porque deben quedar dentro Luego para todo punto Del cuerpo convexo Etcétera Tiene que satisfacerse Esta condición Bueno Como K Es un conjunto infinito Esto ya es un problema De programación Semi-infinita Que se puede abordar Directamente Pero esta función Es muy complicada Si aplico cualquier Transformación Monótona Monótona Creciente Minimizar Por ejemplo El volumen Es lo mismo Que minimizar El logaritmo Calculo el logaritmo Queda el logaritmo De esta parte Más el logaritmo De esta parte Por la aditividad Del logaritmo Del producto Y evidentemente Esta parte es constante Luego el problema Lo convierto En este problema De aquí Minimizar Respecto de X La matriz X Y C Menos el logaritmo De determinante Sujeto a que se verifiquen Estas condiciones Bueno Avancemos un poco más Si tengo en cuenta Que para todas las matrices X Simétricas De definidades positivas Resulta que la función Que a X Le asigna Menos el logaritmo De determinante Tiene unas determinadas propiedades Y las propiedades Es que esa función Es estrictamente convexa Como función de X Y por otra parte Es diferenciable En este cono Convexo sólido De todas las matrices N por N Simétricas De definidas positivas Y además El gradiente Es igual a esto Estos son cálculos Dentro Del cálculo diferenciable En el espacio De las matrices Pues bien Por otra parte Cuando yo me aproximo A la frontera De este cono Simplemente Me estoy aproximando Aquellas matrices En la frontera Están las matrices Semidefinidas positivas Por lo tanto Por lo tanto Determinante es 0 Y menos el logaritmo Determinante Toma el valor Más infinito ¿Qué significa? Que la función objetivo Que yo tengo Que es esta Es estrictamente convexa Luego si tiene mínimo Será único Por otra parte Es coerciva Luego tiene mínimo Luego ese problema Tiene solución mínima Única Eso es lo que averigua Frank Jones En su trabajo Lo que he dicho En el Ipsoyde Existe y es único Bueno Después Hay aquí un teorema Muy bonito En que se caracteriza Pero no me voy a entretener O sea Simplemente Se da aquí Una caracterización Para el caso En que Consideramos De hecho Bueno Un poquito Consideramos que K Es un cuerpo convexo Y supongamos que B Es La Esfera Unidad Cerrada Entonces Esto es una caracterización Esta esfera Unidad Es El Elipsoide De mínimo volumen Que contiene K Si solo si Existen puntos de contacto O sea Yo tengo una situación De este estilo Bueno Este puede ser el K Entonces tengo No lo sé Pues no Esto es evidentemente Tiene que tocar Claro Me tocará masitos Pero los puntos de contacto Tiene que tener Por lo menos Tiene que tener Un número de contactos Que sea igual A la dimensión del espacio M mayor o igual que N Y después Estos puntos de contacto Que coinciden Con la frontera De los de K Y de B Tienen que cumplir Una serie de condiciones La primera condición Es que generen En su envoltura cónica El vector nulo Y por otra parte Que la matriz de identidad Se obtenga Como la suma De los Lambda y Usubi Usubi Traspuesto Esto es una matriz Atención Porque estoy multiplicando Un vector Columna Con un vector fila Luego estos son matrices De rango 1 Y la matriz de identidad Se tiene que obtener De esta manera Esto sale Esto parece un resultado Así un poco apabullante Sale Consecuencia de la aplicación De los multiplicadores De Lagrange Pero en un problema Planteado Dentro No del espacio euclídeo Sino del espacio De las matrices Bueno El espacio producto De matrices X y C Bueno Esta teoría es muy interesante Y sobre ella Hay No se ha parado De investigar Esto Hubo una cierta polémica Porque estos elipsoides Fueron caracterizados De manera independiente Por Lomner Y desde entonces Por un tema de justicia Se les llama elipsoides De Lomner-John Aquí lo que he dicho En este artículo Hay una aplicación A la gemología Del profesor Stein Oliver Stein Y algunos de sus alumnos Y encuentran Esta es la masa bruta La gema Y probaron Diferentes tipos de corte Esto es la forma Que tiene el diamante Visto lateralmente Y esto he visto desde arriba Probaron me parece Nueve tipos de corte Y vieron Cual de ellos Era el que mejor Aprovechaba la materia O producía menos desperdicio Y vieron Que la solución óptima A pesar de todo El volumen utilizado Era un 44,8% Es decir Que se desperdicia mucho Porque La forma que tiene La gema Es muy regular Pero esto es una aplicación real Vamos a un poquito De teoría Que tiene que ver Con lo que he anunciado antes Uno puede pensar Que la forma natural De abordar el problema Es conservar Un número finito De restricciones Resolver ese problema Eso se llama discretizar Disquetizar el problema Sigue el pajarito Si le he puesto de todo Pero no No, a ver Pues si le has puesto Algo bueno No se irá Bueno Tengo mi problema De programación Seminfinita lineal Bueno Aquí los Los índices Que identifican Las restricciones Los pongo como subíndices Porque no voy a insistir En la relación funcional Entre A y T Puesto que voy a suponer Que T mayúscula No tiene ahora Ninguna estructura concreta No tiene por qué ser Un compacto Y A sub T Y B sub T Son vectores Cualesquiera Sin ningún requerimiento De continuidad Puesto que bueno T no tiene No es un espacio topológico No tiene sentido Hablar de continuidad Aquí digo Las funciones Que asignan A cada T B sub T O a cada T El A T No tiene ninguna propiedad especial Como no tengo Ninguna topología detrás No tengo ningún sustrato topológico El tratamiento Tiene que ser geométrico Y tiene que estar basado En herramientas De análisis convexo Pues toda la teoría Para caso lineal Se basa fundamentalmente En una serie de propiedades Que hacen intervenir A una serie de conos Un cono Es este primer cono De momentos Esto es el cono convexo General por los A T Por los vectores Estos de aquí Esto está en Rn Esto es un cono convexo Cono convexo Más pequeño Que contiene a los A T Cono convexo Y este cono K Llamado cono característico Es el cono convexo Generado por todos los vectores A T B T Más este vector 0 N 1 Este se llama cono característico Pues ya digo Con estos conos Fundamentalmente Se puede sacar Una cantidad de resultados Relativos a la teoría De la programación Semi-infinita lineal Por ejemplo Uno muy interesante Es la generalización Del lema de Farcas Que dice lo siguiente Imaginaros que tengo El conjunto de soluciones De este sistema El conjunto factible De este problema Cuando una nueva restricción Será consecuencia Es decir El conjunto de restricciones Define un convexo cerrado Que es este El conjunto factible El conjunto de puntos Que satisfacen Cuando Dada una nueva restricción Definida de esta manera A transpuesto Más que una nueva restricción Una nueva desigualdad Un nuevo semiespacio Será consecuencia De este sistema Quiere decir Que todos los puntos De F Satisfacen Esta nueva desigualdad El conjunto De los puntos Que hay aquí Son los que verifican La condición A transpuesto por X Hemos dicho menor Menor o igual que B Bien Pues esto pasará Si solo si El vector de coeficientes A B Está en la clausura Del cono generado Del cono característico Está en la clausura Del cono generado Por los ATBT Bueno Si este conjunto Es finito Este cono Es poliétrico Luego no hace falta Poner clausura Porque el mismo Es cerrado Y esto es El lema de Farkas No homogéneo Para el caso En que T sea finito Para el caso En que T es infinito Simplemente Haciendo intervenir Este cono Tengo una caracterización De las relaciones Consecuentes Esto es muy importante Por ejemplo Para derivar Las condiciones De optimalidad Porque yo diré Que un punto Es óptimo Si solamente Si la función Objetiva Alcanza el valor Mínimo Luego C Transpuesto por X Menor o igual Que mayor o igual Que el valor óptimo Para todos los puntos Factibles Cambiando el signo Tengo una relación Consecuente Y aplicando El lema de Farkas Obtengo las condiciones De optimalidad Es decir Si X barra Para caracterizar El óptimo De todos los puntos Óptimos Tienen que verificar C Transpuesto por X Mayor o igual Que el valor óptimo Esto se tiene que verificar Para todo X Factible Porque estoy minimizando Luego si yo cambio El signo Aquí Menor o igual Que menos V Esta es una relación Consecuente Aplico el lema De Farkas Y tengo Una condición Asintótica De optimalidad Porque aparece Una clausura Cuando hay continuidad Es decir Que A, T y B, T Son continuos T es compacto Y hay un punto Que veremos En la segunda lección De Slater Entonces Este cono Es cerrado Y puedo suprimirlo De clausura Y obtengo exactamente La condición De carus conditura Bien En el caso general Que haríamos Pues es lo que sugiero Aquí Lo que haríamos Es quedarnos Con un subconjunto De T Finito Un subconjunto Esto normalmente Se le llama Malla Una malla finita Y entonces En vez de resolver El problema original Resuelvo el problema En el que El número de restricciones He conservado solamente Las que van asociadas Con la malla Esto es un conjunto finito Esto que es un problema De programación no lineal Ordinario Porque T' Porque T' es finito Si tengo Si se da la circunstancia De que T es un espacio métrico Yo puedo De alguna forma Medir Tengo una distancia Un espacio métrico Un espacio métrico Por ejemplo El supremo De los puntos T' De las distancias A la malla Si este supremo Vale por ejemplo 4 Esto significa Que hay algún punto T' En el conjunto T mayúscula Que tiene la malla De una distancia de 4 O sea que el punto más próximo Está a 4 Si 4 es mucho Pues entonces Tenemos que buscar Una malla más densa ¿No? Tenemos que refinar la malla Pero esto es una medida De la Homogeneidad O de alguna forma De la representatividad De la malla Respecto al conjunto Total T Esto se llama El tamaño de la malla Bien Decimos Que un problema P Es finitamente reducible Si se da la feliz circunstancia De que existe una malla Finita Un subconjunto finito Tal que los valores óptimos coinciden ¿Eh? Es decir El problema tiene O presenta La característica notable De que existe Otra cosa es que lo conozca Existe Un subconjunto finito Tal que los valores óptimos De los dos problemas coinciden Pero ¿Cuál puede ser el problema? Yo puedo resolver Este problema de aquí El valor óptimo es el mismo Pero ¿Qué pasa con el conjunto factible? El conjunto factible es más grande Porque tengo menos restricciones Y a lo mejor La solución óptima Que encuentro de este problema No es factible Para el problema reducido Esto puede pasar Puedo encontrar Una solución óptima El valor óptimo es el mismo Pero esa solución Ni siquiera es factible Para el problema original Pero bueno En cualquier caso Sería una buena cosa Esta propiedad La discretizabilidad Es más razonable Cabe pensar Que Con mayor frecuencia Una mayor proporción De problemas Tendrán O disfrutarán De esta propiedad Esto consiste en lo siguiente El problema es discretizable Si existe Una sucesión de mallas Quizás muy refinándolas Cuyas Tamaños Tienden a cero Eso que decía D4 No considera otra malla Más densa Y por lo tanto El punto que está Más alejado De la malla Está a una distancia Más pequeña Y después otra Más refinada En que esa distancia Va disminuyendo Disminuyendo O sea Simplemente Imaginaros que el conjunto T original Es un rectángulo Pero lo que hago Es simplemente Rayas Horizontales Y verticales Y me quedo Con los puntos De intersección Eso es lo que se llama Una malla homogénea Si después la quiero refinar Pues cada uno De Hago Cada uno De los intervalitos Que da lugar En el eje horizontal Y vertical La malla anterior Lo subdivido Y entonces De esta manera Consigo Una sucesión de mallas Cuyos tamaños Tienden a cero ¿Qué hago después? Resolver cada uno De los problemas asociados Simplemente Lo que hago Es El problema Es discretizable Si existe Una sucesión de mallas Cuyo tamaño Tiende a cero O sea Cada vez Su densidad es mayor Cada uno De los problemas Es resoluble Por lo menos Cuando K Es suficientemente grande A partir de un cierto K Y resulta Que hay Para cada sucesión De soluciones óptimas De los problemas Resulta Que la distancia De estas soluciones óptimas Al conjunto óptimo Del problema original Tiende a cero A ver si se entiende Tengo una solución De mallas Cada vez más finas Cuyo tamaño Tiende a cero Quiere decir Que cada vez son más densas La densidad Tiende a ser máxima A partir de un cierto valor De K Los problemas asociados Son resolubles Y existe Y existe una sucesión De soluciones óptimas Tal que La distancia De ellas Al conjunto óptimo Del problema original Tiende a cero Esto Ni siquiera garantiza Que esta sucesión Tenga un punto De acumulación Ahora Si el conjunto S de T Si el problema original Es compacto Entonces sí En la construcción Puedes ver que Los XK barra Tienen una sucesión Convergente Y que el punto límite Es óptimo Para el problema original Bueno Vemos que Esto es Muy fuerte Aunque no absolutamente Satisfactorio Porque podría darse Que el subproblema Sus soluciones óptimas O la solución óptima Encontrada No fuese óptima Para el problema original Y esta otra Parece pedir menos O sea Lo que vamos Es refinando las mallas Resolviendo los problemas Y esperando Que las soluciones óptimas Muestren una convergencia Una tendencia Hacia algo Que sea óptimo Del problema original Bueno Pues vamos a ver Que estas propiedades Son muy difíciles De satisfacerse Y vamos a empezar Con este problema de aquí El problema que tengo Es el de minimizar Es parecido al anterior Lo único que ocurre Es que Fijémonos en la diferencia El problema Es continuo Puesto que La función que aparece aquí Es continua En x1 En t En x2 No es lineal En las variables Porque aquí aparece x1 al cuadrado La función objetivo Es tan sencilla Como hay que minimizar x2 Ahora lo que hemos Vido abajo En cambio El conjunto De índices Es compacto Tengo también Un par de restricciones Descolgadas aquí Y x1 Al estar entre 0 y 1 Pero este es un problema Que cae en la categoría De los problemas continuos No lineales Vamos a ver Cómo es Qué pasa con este problema Vamos a detectar O vamos a intentar Desarrollo Esto es una ecuación Fijado t Esto es la ecuación De una parábola Pero una parábola Cóncava De esta manera Cuyo vértice Está precisamente En el punto T sub 0 0 Luego Cuando yo considero Cuando yo considero Una restricción De este tipo Me delimita Todos los puntos Que están por encima De la parábola Ya hemos acotado Los puntos Tienen que estar A la derecha De este eje Y a la izquierda De la paralela O sea De la recta De la ecuación X1 Igual a 1 Si yo tengo Un número finito De parábolas Estoy analizando La propiedad De la Reducibilidad ¿Qué pasa Cuando yo me quedo Con un número finito De parábolas? ¿Cuál es el conjunto factible? Bueno Mantengo estas dos Me quedo con estas dos restricciones Y un número finito De estas Entonces Como tengo un número finito De estas Tengo un número finito De parábolas ¿Cómo es el conjunto factible? Lo que queda La banda vertical Que está por encima De este número finito De parábolas Pues sale como esto Como en los decorados De las fiestas De moros y cristianos O de la feria de Sevilla Que da aquí Estas puntas Que corresponden A las intersecciones De dos parábolas consecutivas En este caso He considerado Cuatro Por lo tanto El conjunto factible No es convexo Porque las restricciones No son convexas Por otra parte El punto óptimo ¿Dónde está? Es el punto De mínimo X2 Está aquí Perfectamente Podría ocurrir Si estos puntos Fueran equidistantes Que el número De puntos óptimos No fuese único Hubiera diferentes puntos Que estuvieran A la misma altura Si estos puntos Son equidistantes Luego El conjunto óptimo No tiene ni siquiera Por qué ser conexo Un problema tan sencillo ¿Qué significa esto? Si me quedo Con un número Finito De restricciones El valor óptimo Siempre es negativo Siempre está por debajo Lo que sí que veo Es que si considero Muchas variables Esto va subiendo Naturalmente Si tengo muchas parábolas Estos puntos Donde se cortan Estarán más altos ¿Eh? Pero cualquier problema Singular Único Con un número Finito De parábolas El valor óptimo Es negativo No es cero Y por lo tanto El problema No es discretizable Ahora Es reducible La idea es que Este es el punto óptimo ¿Qué ocurre En primer lugar Con el conjunto óptimo Del problema original El conjunto óptimo Del problema original Es esto Aquí pongo f estrella Porque la figura Procede Esto sería s Es del conjunto óptimo Todos estos puntos En rojo Minimizan x2 Dentro del conjunto factible ¿Qué pasa si ahora Tomo Otro conjunto De parábolas Más denso Es decir Voy haciendo Tender El tamaño De la malla A cero Pues que La solución óptima Subiría Tomo Más parábolas Subiría Entonces Cabe pensar Que habría Una sucesión De soluciones óptimas De los problemas Asociados con la malla Que convergería A un punto óptimo De aquí Este problema Posiblemente Sí que sea No discretizable No reducible Pero discretizable Con lo cual Uno puede llegar A sospechar Que la propiedad De la Discreticipalidad Es muy fácil De conseguir Pues no Veamos este problema En este problema La situación Todavía es más sencilla El problema Ahora sí que es lineal Porque x1 y x2 Aparecen De forma lineal Lo que busco Es minimizar x2 Y ahora La solución es la siguiente Uno puede ver Que cada una De estas desigualdades Define también Una tangente A la rama Positiva De la hipérbola Aquilátera Este problema Es parecido Al anterior Simplemente Que las restricciones Están presentadas De otra forma El conjunto factible Es el epígrafo De la rama Positiva De la hipérbola Aquilátera ¿Cuál es el mínimo De x2? El mínimo De x2 No se alcanza El ínfimo Es cero Es cero Fijaros En el azul Claro Es la parte positiva Del epígrafo De la hipérbola Aquilátera Luego Si antes era cero Minimizar x1 El ínfimo De este nuevo problema Que es minimizar x2 Es cero Pero que pasa Si me quedo Con un número finito De problemas Si me quedo Con un número finito De, perdón De restricciones ¿Qué ocurre? Las restricciones Son tangentes O van asociadas A tangentes ¿Cuántas queremos Tener? Un millón Todas ellas Tienen pendiente negativa Luego siempre tendré Una última Que invadirá La región negativa De x2 Y por lo tanto Cualquier Su problema finito El valor último Es menos infinito Porque siempre Uno dice Vete más para allá Me puedo ir para allá Todo lo que quieras Salirme del aula Pero la última tangente De ese número finito Que hemos quedado Que iba a ser un millón Siempre tendrá pendiente negativa Luego por lo tanto La región factible Que será poliédrica Será un problema De programación lineal Pero siempre invadirá Y descenderá Tanto como podamos imaginar Luego todo su problema Finito Tiene valor Menos infinito Y el problema original Tiene valor cero Luego aquí no puedo Ni siquiera aplicar Argumentos De discretizabilidad Porque yo digo Resolvamos este problema Uno se va A aplicar cualquier Solva de programación lineal Le da Que el problema Es no acotado Bueno Es que he puesto pocas Pongo más No acotado Pongo más No acotado No puedo aplicar esto Bien Borwin Jonathan Borwin En el 81 Ya dio un resultado Que caracterizaba No caracterizaba De hecho era una condición suficiente Para la reducibilidad El resultado es el siguiente Dice Supongamos que el problema Es convexo Eso significa Que la función objetivo Y las restricciones Son convexas Que el valor óptimo Es finito Que el conjunto T Es un espacio Topológico Compacto Hausdor Y que se cumple Una especie de condición De Slater Bueno si se cumple Slater Se cumple esta Que dice Que dado cualquier Conjunto De n más 1 Índices N es la dimisión Del espacio No lo olvidemos Existe una solución Estricta De las desigualdades Asociadas Con estos índices Pues entonces Lo que se prueba Es que el problema Es finitamente reducible Y este resultado Es muy bonito Y dice que Puede utilizar Mañas de tamaño n N es la dimensión Del espacio Esto viene Mediante La aplicación De Teoremas Del tipo Healy Que se dice Que es En el espacio De dimensión n Tengo que Una familia De conjuntos convexos Que la intersección No sé si es de n O n más 1 De ellos Es no vacía Todos ellos La intersección es no vacía Bueno En mi caso particular El primer problema No es convexo Porque la función Esta no era convexa Por eso daba lugar A esas guirnaldas Eran parábolas Pero invertidas Mientras que En el problema Segundo Fallaba la compacidad De T T era el intervalo Cero infinito Abierto Bueno No acotado Y abierto Y por lo tanto Este resultado No es aplicable Bien Ya estamos cerca Del final Vamos A detenernos Un poquito En enunciar Unos resultados En que con muy pocos elementos Con muy pocas herramientas Podemos acorralar Algo El problema De la discretizabilidad Y de la reducibilidad Tengo este problema De programación Semi infinita Lineal T es arbitrario Entonces Las siguientes afirmaciones Son ciertas Primera Si el valor óptimo Es finito El problema P Es reducible Si solamente El vector Cv Pertenece Al cono De las Relaciones Al cono Característico El cono Característico Era este Este de aquí Cono convexo Que era Por los datos Bt Y el 0n 1 Entonces Insisto Si Cv Pertenece Al cono K Y V Es finito Bueno Esto es equivalente Que v sea finito Y p sea finitamente Reducible Bueno Realmente Es que si no Este vector No existe Y olvidaros De esto Si v Es finito P Es finitamente Reducible Si solo Si cv Pertenece a K Si v De entrada Es infinito Este vector No existe Que significa C infinito Si v Es finito La reducida Finita Es equivalente A esta condición Esto se demuestra En dos líneas Esta propiedad Es más aparente Que otra cosa Se demuestra en dos líneas Las otras Que vienen a continuación Alguna de ellas Es más complicada P Es finitamente Reducible Para todo C Tal que El valor óptimo Del problema Es finito Si solo Si K Es cerrado Esto es una especie De condición mucho más fuerte Porque Estamos Exigiendo La reducibilidad Finita Para cualquier vector C Tal que el valor óptimo Del problema Sea finito Esto sucede Si solo Si es una caracterización El cono característico Es cerrado Si c Pertenece al interior Relativo De m Entonces El conjunto óptimo Es no vacío Bueno Esto se demuestra De una forma Muy curiosa Y es simplemente Probando Que el conjunto óptimo Es el subdiferencial De una cierta función Que es convexa Entonces El subdiferencial Por el hecho De la función Valor óptimo El subdiferencial Cuando estoy En un punto Del interior Relativo Del dominio De esa función Sabemos que es no vacío Es una propiedad Del subdiferencial Que habéis estudiado En el análisis Convexo Por otra parte Si el dominio De esa función Valor óptimo Tiene dimensión completa Y c Está en el interior Porque el interior En este caso Por la hipótesis De dimensión completa Es no vacío Entonces El conjunto óptimo Se ha acotado El problema P es discretizable Siempre que P sea continuo O sea Ni siquiera Con estas condiciones Tan fuertes Está garantizado La discretizabilidad No está En este escenario Concreto De que el problema Sea continuo Continuo Significa continuidad De BT Continuidad de AT Y por encima de todo O previo a ello Que T sea un compacto Bueno Estos son Unos Ejemplos De aplicación De la teoría Todo esto Está en el libro Que tengo con Goberna Pero es fácil De demostrar Simplemente Es para animar A dos cosas A A A creer En que Las propiedades No son inmediatas Hay que desarrollar Una cierta teoría Hay que profundizar algo Pero que al mismo tiempo Profundizar no es difícil Porque las herramientas Son sencillas En cuanto que el problema Tiene una estructura Muy simple Estamos En el contexto De la convexidad Y las herramientas Son las del análisis convexo O sea Tú habrás estudiado El curso de análisis convexo En la facultad Es que fue estadística Tú lo que hiciste Fue estadística Tú lo que hiciste Fue estadística Bueno Pues en los cursos De análisis convexo Estas propiedades Que hace falta O las herramientas Que hace falta Para estudiar esto Digamos Están a disposición Puede uno acceder A ellas De manera bastante inmediata No hace falta Estudiar mucho Pero el objetivo Ya digo Es doble Demostrar que Hace falta una teoría Que las cosas No se extienden Que una propiedad Como La Discretizabilidad Que parece Que se tenga Que cumplir siempre Que tenga que ser Algo fácil Algo que esté Garantizado A priori O ser muy frecuente Requiere bastante 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 Imponer Ciertas condiciones Restrictivas Como se ve En el apartado 4 Bueno Y estos son Un poco Las referencias Este es el libro De Anderson y Nash Estos son los libros De los que he hablado Uno puede ver Que Este libro Ya de aquí Es de optimización Y aproximación No son de programación Semifinita Pero contienen Capítulos de programación Semifinita Estos son unos surveys Este es el De Getis Y de Cortanek Y este es el Que os he dicho Que publicamos En el European Journal Que contiene Esta bibliografía Actualizada En su momento Sobre programación Semifinita Bueno Y estos son los artículos A los que he hecho referencia Aquí están los artículos clásicos Clásicos De los sesenta y tantos De Chance Cooper En el primero de ellos Había un error Matemático Que después ellos mismos Superaron En un artículo posterior Este es un artículo De Marco D'Aglio Un profesor joven Italiano Que hizo un artículo Muy interesante Sobre aplicaciones De la semiinfinita La estadística El artículo de Hart Del año 24 27 francisco 3 16 20 Increíble 21 CC por Antarctica Films Argentina